¡Aplausos! Un rayo de luz hacia la eternidad Bajo palio de seda iba la soledad Las campanas de bronce doblaron de amargura Sentí el alma desnuda y me puse a llorar ¡Ay! Uno dice María y otro dolores ¡Ay! Según sana alegría o sin sabores ¡Ay! Una noche de abril Le canta manzaneta pa' hacerla sufrir ¡Macarena! Cantale al mundo tu pena La faltica del cariño a breven en tu río ¡Macarena! Que la cruz, que las espinas Que el calvario, las cadenas También son tu corazón ¡Macarena! ¡Macarena! Deja ya de padecer ¡Macarena se mueve! ¡Ay! ¡Macarena de Dios! ¡Macarena! ¡Macarena! Macarena! La rosa de Belén, con la resignación, la espina de la fe, su boca no olvidaba la boca de José. ¡Ay, qué terrible amor! El amor de Yahvé, misterio de una madre que nunca fue mujer, porque un ángel divino sembró sobre su vientre las semillas celestes del sueño de Raquel. ¡Ay, cuando cae la noche en la sacristía! ¡Ay, los arcángeles bailan por alegría! ¡Ay, nadie sabe por qué la pintaba Murillo como a una mujer! ¡Macarena, cantale al mundo tus penas, la faltica del cariño de tus ríos! ¡Macarena, que la cruz, que las espinas, que el calvario y las cadenas también son tu corazón! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Deja ya de padecer! ¡Macarena se mueve! ¡Ay, Macarena de mí! ¡Aplausos!